Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Se acuerda temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo' la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no está fronteal. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida, yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ahora en vela y lo prende, es panita del que vende, ey. Tiene amarlo de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de veinte, no he hecho de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente, buena, pero le gusta un delincuente. La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención, ey. El perro es su profesión, siempre es puesta pa' la misión. La baby llega y se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención, ey. El perro es su profesión, siempre es puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero per se excepción de vida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero per se excepción de vida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva, andar con una amiga que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la pega, ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor. Si hay sol, hay playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, sé contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, días de playa, noches de terror, en la gaveta de guatemal, a la envidiosa, paz y amor. Ya, 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 tiny, tiny, ey. No, 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 no. Ella es calladita, pero per se excepción de vida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella es calladita, pero per se excepción de vida, yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero. Pero yo dije que quería que quería que quería que quería que quería Con el camino anterior de toda la vida Con el camino de tu espadoids, como los caminos Alguén donde vengo en mi casa